Mi nombre es Felipe Castro, soy de la Universidad de los Andes y estoy a cargo de una asignatura que se llama Gestión de lo Público en la Facultad de Administración. Conocimos el proyecto de la Gran Cuenca del Río Teusacá a través de Lina Zuluaga, su directora. Nos encontramos de casualidad y se alinean muy estrechamente con uno de los intereses de investigación de la facultad que es la conservación y gestión de los recursos naturales. Entonces nos conocimos y hemos venido desarrollando varias actividades tratando de juntar a la academia a esta iniciativa ciudadana. Gestión de lo Público busca acercar a los estudiantes de administración con un tema que a veces es un poco lejano y es el tema público. Muchas veces lo público se conecta únicamente con lo que hacen las alcaldías locales con lo que hace el gobierno nacional, pero este curso busca hablar de lo público en un sentido mucho más amplio. La gestión de los bienes públicos depende de todo, depende del sector privado, de la comunidad, de la sociedad civil, del gobierno. Entonces en esta clase estamos tratando de analizar y de conocer casos puntuales de cómo podemos gestionar mejor nuestros bienes públicos, especialmente los recursos naturales. Y en ese sentido la experiencia del río Teusacá es muy importante porque permite precisamente conocer cómo hacer esa gestión de ese recurso y conectando no sólo el tema ambiental de conservación, sino también el entorno social y económico. Este río atraviesa diferentes municipios, hoy estamos acá en el municipio de La Calera y en ese sentido afecta la vida social y económica de la población. Entonces estamos tratando de entender y analizar cómo esta iniciativa nos permite poder hacer ese monitoreo y poder garantizar una buena calidad del agua independientemente de las diferentes actividades sociales y económicas que pueden estar afectando la cuenca.